Con satisfacción porque se generó este espacio que debería ser más cercano en el tiempo. Preocupado porque la empresa manifiesta que con el aumento a 22,40 que se dio en la última oportunidad han perdido entre 30.000 y 40.000 pasajeros, lo cual es un número no solamente importante en cuanto a la pérdida económica de la empresa, sino también son un montón de santarroseños que han tenido que optar por otra salida. El usuario de transporte público no siempre tiene otra opción, entonces realmente el número ese preocupa muchísimo. También nos queda la preocupación porque lo cierto es que la situación económica tampoco da para seguir aumentando el boleto o llevarlo a lo que se había hablado quizás en esta semana de 39 pesos, lo cual haría indudablemente que el santarroseño elija otro medio de transporte y que tampoco esto le termine cerrando en los números finales a la empresa que va a seguir perdiendo usuarios. Creo que la gestión, bueno, como lo manifestamos del bloque, nos pusimos a disposición para acompañar al intendente en su gestión y es más, ir a Buenos Aires a hablar con quien corresponda, sobre todo porque de la reunión surgió un dato muy interesante y que llamó poderosamente la atención, que manifestó el representante de transporte del municipio y es que Nación había subejecutado una partida, venía subejecutando una partida que está al respecto cuando a Santa Rosa una mínima ayuda le haría una gran diferencia. Entonces no nos olvidemos que esto se inicia con una quita de subsidio de Nación y realmente con un poquito de ayuda del Gobierno Nacional que por lo que nos manifiestan está subejecutando las partidas, podríamos salir de esta situación y no tener que atravesar la preocupación que tienen todos los usuarios y no nos olvidemos también de las 80 familias que forman parte de esta empresa que presta el servicio Santa Rosa. La verdad que bueno, es lo que manifestamos, ser medios y acompañar al intendente si toma esa decisión de acudir al Gobierno Nacional personalmente, no a través de una nota a gestionar lo que sea necesario para que se le dé la seguridad a la empresa y sobre todo a los santarroseños que usan el servicio. Gracias por ver el video.